también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios miren señores quisiera explicar esto que aconteció el sábado pasado con la manifestación que tenía y la antigua orden dominicana como se hace llamar un grupo nacionalista que vive abogando por estos temas primero creo que esta manifestación carecía de objeto carecía de objeto la manifestación no el ejercicio del derecho para que estemos claro en eso he dicho que para usted ejercer un derecho fundamental sobre todo el derecho a la huelga o a la manifestación usted puede tener razón o no ya de ahí en adelante discutimos si tiene la razón para conseguir el objeto que busca ahora el derecho a la manifestación usted lo puede hacer hasta porque le dé su gana y nadie puede impedir eso eso es otra cosa porque digo que carecía de objeto porque recientemente hubo una manifestación importantísima en el país que fue un gran acontecimiento y eso evidentemente que movilizó al gobierno central a que tomara una serie de medidas que son las mismas que ha estado pidiendo la antigua orden lo lógico es que ante ese acontecimiento de la toma de esas medidas pues se todavía el día de ayer que era domingo yo personalmente vi tres camiones de migración llenos y todo el mundo sabe yo no sé los otros días ahora en esta semana por donde quiera usted ha visto un camión lleno de llenos se están sacando entonces si se está dando pasos para hacer lo que ellos han estado pidiendo y otras medidas la lógica indicaba bueno vamos a dar un compás de espera y si eso se detiene pues volvemos a la carga por eso digo eso ahora bien miren señores el que ha tenido la oportunidad de ir a eeuu específicamente a washington yo no sé si sigue ahí pero si estaba ahí la famosa carpa de la paz la carpa de la paz en el parque la fayette ahí frente a frente a la casa blanca una una en ramada de de lona azul con muchísimos letreros ahí estuvo por 35 años la señora concepción pichoto si yo la vi que era una española famosísima que ha aparecido en películas ha aparecido en obras ha aparecido en reportajes le llamaban doña conchita así le apodaron esa señora estuvo 35 años de manera ininterrumpida ahí protestando primero arrancó con un tema con una hija de ella que le quitaron y después entonces en contra de la proliferación de las armas en contra de la guerra de vietnam etcétera 35 años señores y nunca nadie se metió con esa señora prácticamente en la puerta de la casa blanca está ella y todo el tiempo hay un carro de la policía y todo el que iba y se tiraba foto con esa señora un fenómeno mundial hago referencia para a la casa blanca para que se vea para que se entienda de lo que significa el derecho a manifestarse el respeto que es eso miren bien ha habido una confusión hace muchos años con el tema de la plaza de la bandera la plaza de la bandera es un espacio público y los espacios públicos de conformidad con lo que establece el artículo 19 en su literal b de la ley 176 guión 07 que es la ley de los ayuntamientos y el distrito nacional los espacios públicos tanto los urbanos como los rurales son de competencia exclusiva de los ayuntamientos el 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 la gestión de ellos que pasa hay un decreto errático por demás el 194 guión 08 si no me falla la memoria que le entregó la custodia de ese espacio al ministerio de defensa algunos han entendido que le entregó también la gestión del espacio y eso digo errático porque no debe ser no no es así porque un decreto no no puede sustituir lo que establece una ley claro la custodia sí y la tiene y debe tenerla el ministerio de defensa y lo voy a explicar y es lo que tiene sí entonces aquí voy y cuando digo eso estoy porque vi mucha gente no 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 ni siquiera Carolina pensaba en ser alcaldesa cuando ya eso es eso se manejaba de esa forma entonces miren bien por qué se desmontó allí la tarima o se intentó no sé si al final se desmontó se quedó un pedazo quedó un pedazo miren bien señores repito que para ejercer lo que establece el artículo 48 el 49 y el 62 en su numeral 6 de la constitución que es el derecho a la libertad de expresión el derecho a la libertad de reunión y el derecho a la manifestación a la huelga para eso no hay que pedirle permiso a nadie absolutamente para ejercer ese derecho ahora hay lugares donde usted va a ejercer ese derecho si usted va a colocar algún tema adicional como es una tarima que usted si necesita ese permiso como es el caso de la plaza de la bandera hablo de la colocación de la carpa de la tarima no de la huelga para que se entienda lo que estoy explicando porque yo recuerdo una actividad que hizo Leonel Fernández allí que algunos amigos se acercaron mira no nos dejaron volar un dron ahí no se puede volar dron y para colocar cualquier tipo de cosas si hay que buscar un permiso ¿por qué señor? había drones pero parece que debe ser de seguridad el estado tiene una distancia los drones deben ser autorizados por el ministerio y el propio ministerio sube drones cada vez que hay una manifestación y debe hacerlo claro para vigilar te pregunto algo Manuel la tarima que se montó en el 2020 ahí tenía permiso voy para allá voy para allá yo quiero verlo el permiso no sé si lo tenía pero voy para allá no tenía permiso no sé pero voy para allá no tenía permiso mira entonces señores eso hay que estar consciente de que en términos administrativos ese es el recinto militar más importante de este país claro yo tengo años entrando a ese recinto tres veces por semana a mí me conoce ahí prácticamente todo el mundo y cada vez que yo me paro en esa puerta tengo que sacar mi carnet para entrar ahí y tengo años entrando ahí tres veces por semana para que tenga una idea o sea nadie puede pretender que va a ser una manifestación en ese lugar o en cualquier otra área que haya un recinto militar o una zona de seguridad nacional y usted pretenda que usted va a estar ahí como Pedro por su casa repito otra vez para que no se malentienda no es la manifestación lo que está prohibida es cualquier elemento adicional que usted pueda utilizar que pueda comprometer ¿por qué? ¿por qué debe informarsele a la autoridad que usted se va a manifestar allí? no es pidiendo permiso es bueno que sepan que el artículo 266 de la constitución en su numeral 6 en los literales I y J que es donde habla de la suspensión de algunos derechos fundamentales en un estado de excepción hay ni siquiera ahí en eso ni siquiera en un estado de excepción está prevista la suspensión de la huelga para que tengan claro de lo que significa eso ni siquiera en un estado de excepción la constitución prevé eso o sea eso no se puede prohibir ni limitar bajo ninguna circunstancia ahora ¿por qué la información? bueno porque la autoridad primero tiene que tomar el control usted puede perfectamente con un dron allí meterse a vigilar cosas a un recinto militar usted puede perfectamente con un dron dejar caer cualquier cosa allí que ponga en peligro a cualquiera de las personas que trabajan allí usted puede tener un grupo subversivo que usted convoque para una cosa y un grupo llegue a generar problemas aparte de eso también usted puede perfectamente obstruir el derecho de los demás a la libre circulación y todo eso la autoridad tiene que preverlo ahora ahora aquí voy con lo que decían allí esos policías ¿de dónde aparecieron? ¿quién lo mandó? que no fue con policías eso se levantó para ir allí a desmontar eso eran policías no guardias eran policías alguien le dio la orden a esos policías de ir a interrumpir esa actividad a desmontar eso que si no tenía permiso había que hacer ahora alguien le dio la orden claro de ir allí y yo le voy a decir algo al PRM a la gente del gobierno mire si hay alguien en este país si hay un partido en este país que no le luce mire en lo más mínimo ni siquiera ni siquiera haga bien un ápice de una acción para impedir las manifestaciones se llama el PRM no le luce eso al PRM no importa de la forma que lo quieran disfrazar porque cuando ustedes montaron su feria de empleo en ese mismo lugar allí y llevaron a un grupo de farsantes y que de supuesto preocupado por la nación que la mayoría son empleados del gobierno a ustedes nadie le impidió manifestarse y estaban con un presidente que es altamente intolerante el que estaba y se lo permitió se lo permitió que se manifestaran cuantas veces le dio su gana y cogieron la porquería esa que se llamaba Marcha Verde y la convirtieron en un instrumento político y nadie eso lo impidió pues no le digas porquería cogieron el poder eso se convirtió en una porquería después al principio era un movimiento cívico real y después lo volvieron un movimiento político bueno pero participación y hoy ese grupo de gente hoy ese grupo de gente la mayoría no hace una crítica al gobierno no es capaz de eso ese grupo de gente la mayoría de ellos eso si es verdad y el otro día el otro día ahí había una manifestación de la comunidad evangélica yo la vi si yo también porque yo paso por ahí repito tres veces por semana yo también y ahí habían patanas si abajo el aborto abajo lo gay abajo la lesbiana y había una tarima también y nadie le impidió a ellos a esta gente que va a manifestarse en contra para que saquen los haitianos de aquí eso es un irrespeto de ustedes y del que lo haya planificado esa vaina y déjense de estar creyendo que a ustedes hay que pedirle permiso para manifestarse no hay que pedirle ningún permiso nada carajo no hay que pedirle ningún permiso nada con informarle a la autoridad para que tome sus medidas listo ya y que protesten cuantas veces le den su gana con razón o sin ella es un derecho ciudadano y a ustedes no le luce esa vaina no le luce esa vaina díselo a Faride ayer pasé por ahí y había un grupo de dominicanos también con bandera agarrado de las manos simplemente y habían 7 7 unidades de la policía y muchísimos policías también ayer ahí pasé a las 5 y 40 dejen esa vaina dejen esa vaina que eso es una frescura de ustedes y un irrespeto a los derechos ciudadanos maestro cambio y fuera el sol de la mañana el sol de la mañana a los derechos ciudadanos